Hola, buenos días. Yo me llamo Lola Irún. Mi poemario se llama Evitar la incertidumbre. El poemario empieza con un interrogante y termina en el silencio. Y es todo un recorrido, un itinerario vital por el camino interior. El libro habla de la incertidumbre, no como algo negativo, no como algo inherente a la condición humana, a la naturaleza humana. Y de alguna manera explora que en unos momentos donde la tecnología avanza muy deprisa y la empatía naufraga, pues es necesario poner el amor como el núcleo central de la existencia y elementos tan importantes como la lectura, la palabra, la escritura. Y mis poemas hablan también del azar, del inesperado, de lo sutil, ¿no? Es un recorrido interior. Y ahora voy a leer el título que da nombre al poemario, que se llama Evitar la incertidumbre. En lo esencial merece la pena indagar. Sandor Maray. La humildad camina lentamente. Despía sigilosa en las derrotas. Una noche de reyes, Guillén duerme. La soledad desploma las piezas de cubierta. No se izan las velas de aquel barco pirata. La sombra anónima del sauce devuelve al agua mis secretos. El destino es un espejo íntimo, lo que puede decirse con el eco. Hasta llegar al silencio, la certidumbre declina en la memoria. Me acerco a lo sutil, la leve esencia. Una gruta invisible se alberga en mis maletas y un asombro juvenil despunta al alba. Entre las ramas desnudas, el cielo sopla una leve certeza. El verde despertar, las hojas nuevas. Gracias.